Tu programa en pareja, hablaremos sobre las nuevas masculinidades. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Acompáñanos en pareja. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto de que estés conmigo y de estar contigo a través del 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades. Sí, no todas las masculinidades son las mismas a lo largo de la historia. Y vamos a también a desengranar este concepto de masculinidad, masculino y femenino, como algo que se aprende, que debemos entenderlo como algo aprendido y no algo que viene en la biología, algo que viene en las hormonas, algo que viene en los neurotransmisores, no, sino que es algo que se aprende dependiendo de muchos factores que lo iremos desarrollando. Así es que el programa interesante, como todos, como todas las noches, ese es nuestro interés y con mucho cariño se lo llevamos hasta donde usted esté en estos momentos, en su hogar, en casita o en el carro, transportándose de un lugar a otro, pues es un gusto poderle llevar información que le sirva para mejorar sus relaciones interpersonales y de pareja. Así es que, pues yo le invito a que me acompañe y me haga llegar sus comentarios, sus opiniones al 3122-1190 y 3647-1883. Tiene alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, bueno, pues también háganoslo llegar vía WhatsApp al 3310-19-0712. Lo repito, 3310-19-0712. Y como ya es costumbre, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción Rosy Muñoz y en los controles técnicos Arturo Cervantes. Y bueno, para seguir comentando de este tema, quiero agradecer la presencia del maestro Luis Eduardo Baltazar Arias. Él es terapeuta, especialista en pareja y familia, viene por parte del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y pues ya es colaborador y amigo aquí del programa. Luis Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo tu auditorio por escucharnos. Así es, gracias, gracias por darnos, brindarnos tu tiempo y tu espacio. Para servirles. Nuevas masculinidades, pues está interesante el tema, ¿no? La pregunta que a mí me parece ahorita obligada es, ¿es difícil ser hombre en nuestro medio, Luis Eduardo? Fíjate que estos aspectos de las nuevas masculinidades son una propuesta muy interesante, en algunos aspectos incluso polarizante. Yo creo que como estamos viviendo, como está nuestra sociedad, esto de ser hombre es difícil en medida en la que no comprendamos cómo está cambiando también nuestra sociedad. Es decir, hemos visto en los últimos meses, quizá en los últimos años, cómo se ha trabajado de manera incansable en algunos sectores contra el acoso sexual hacia la mujer y cosas que anteriormente algunos sectores poblacionales no tomaban como que fuera acoso, como esto de los piropos, los silbidos y todo ello, y que ahora por cuestiones legales, por cuestiones de ley, por cuestiones incluso teóricas, se ha desmenuzado y ahora dicen, sí, también esto es acoso. Creo que para muchos hombres y para muchas mujeres el término de masculino se ha tornado también un tanto difícil de comprender. Se quiere, con las teorías de género que se han estado desarrollando, con esta perspectiva de género que se ha estado desarrollando en los últimos años, me parece que ahora los aspectos políticamente correctos y los aspectos políticamente incorrectos se ponen en la palestra para saber qué tanto está marcado nuestra convivencia, nuestra propia personalidad, hasta dónde tenemos posibilidad de hablar, de ser, de comportarnos con las otras personas. Creo que no es difícil ser hombre, yo creo que es difícil comprender y actualizarnos en todos estos aspectos que ya llegaron y que tenemos que adaptarnos, tenemos que actualizarnos para poder estar en una sociedad sin lastimar, sin lacerar a las otras personas. Creo que eso es muy importante que nosotros comprendamos. Sí, cómo no, el actualizarnos es una palabra importante en estos tiempos. Cuando nacemos a los hombres se nos entrega un paquete, se nos entrega un guión y se nos dice, esto es lo que tú debes de cumplir porque eso es lo que esperamos de ti. Y ese guión que aprendemos a lo largo de nuestra vida, pues muchas veces va en contra también de nuestras propias capacidades, de nuestros propios gustos, vamos, va en contra hasta de nuestra propia salud. ¿Eso pudiéramos nosotros entenderlo como la definición de masculino? Me parece que lo masculino y lo femenino, como lo señalaste en la introducción del programa, son aspectos socialmente, son convenciones sociales que se hicieron y han estado cambiando, se han estado modificando a lo largo de los años, en el sentido en el que tenemos ciertas expectativas socioculturales que se nos adjudican por nuestro sexo, por nuestra carga biológica, como tú bien lo mencionaste en algún momento. A esto me refería yo también en algún momento que podía ser polarizante, hasta dónde sí debe de ser tales expectativas o tales comportamientos esperados y hasta dónde esas expectativas ya están rebasadas o incluso son obsoletas. ¿A qué me refiero? Aún en la actualidad, en muchos sectores de nuestra sociedad, de nuestra sociedad jalisciense, por llamarlo de alguna manera, de nuestra sociedad mexicana, el ser hombre tiene ciertas expectativas de ser el proveedor, de ser el jefe, de ser dinámico, de ser el protector, de ser el, de alguna manera, punta de lanza y por otro lado, a la femineidad se le toma como la pasividad, como la cuidadora del hogar, la cuidadora de los hijos. Esto ha cambiado mucho en ambos casos. Anteriormente, hasta hace algunos años, y aún actual, en muchas familias, en muchos estratos de nuestra sociedad, todavía muchos hombres tienen la idea de que ponerse a barrer, a trapear, a lavar los trastes, etcétera, es ayudar a su pareja, es ayudar a su mamá. Cuando esto, este tipo de terminologías en las nuevas masculinidades, en las nuevas feminidades también, no solamente las nuevas masculinidades, en la actual gestión, por decirlo de alguna manera, gestión social, esto ya no corresponde a una ayuda hacia la otra persona, sino como parte de mis propias responsabilidades, de mi solidaridad en mi familia. O sea, eso ya es parte de mis obligaciones. No es que esté ayudando a mi esposa. El que los hombres, afortunadamente, cada vez más, y creo que también, de alguna manera, por presión social y por presión política, estén más al pendiente del cuidado de los hijos, de estar más en casa, pareciera que esto es todavía un aspecto que, ay, como que, pues sí, yo ayudo. No, ya no es ayudar. Pues ahora es parte de las nuevas concepciones que debemos tomar en cuenta. En un involucramiento mucho mayor. Vamos a nuestra primera pausa comercial. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario? Hoy estamos hablando sobre las nuevas formas de ser hombre, los desafíos que tenemos los hombres en el día de hoy. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Mándenos un WhatsApp al 33, 10, 19, 0, 7, 12. Vamos a un corte y regresamos. En pareja, seguimos en pareja, en el 1040, Radio Mujer. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues continuamos en tu programa En pareja, el día de hoy hablando sobre las nuevas masculinidades. Y voy a leer un pequeño estrato de un autor que se llama Nichols, Jack Nichols, que dice, Florecerá una sociedad sana cuando los hombres se liberen de las continuas prohibiciones socialmente inventadas, las camisas de fuerza culturales y estereotipos mentales que controlan e inhiben el comportamiento por medio de una definición arbitraria de lo que significa ser hombre. El día de hoy, platicando con el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, terapeuta familiar y de pareja, sobre las nuevas masculinidades. Y es que estos guiones que yo mencionaba en un principio, Luis Eduardo, pues nos van también comprimiendo. Yo recuerdo también un libro muy ejemplificante, El Caballero de la Armadura Oxidada. Es correcto. O sea, que nos imponen que el que ser hombre desde chico tiene que tener, tenemos que hacerla de hombre. Tenemos que hacerla de hombre, tenemos que portarnos como hombres, ¿no? Pórtese como hombrecito. Y portarse como hombrecito era, primero, reprimir tu esfera emocional. Tener este complejo del ganador a como de lugar, siempre tienes que ganar y siempre tienes que tener éxito. Tercero, mostrar tu sexualidad, tu heterosexualidad a todas horas, ¿no? Siempre está listo y dispuesto el hombre. Un hombre activo, un hombre agresivo, un hombre que se le permitían inclusive ser grosero, ¿no? Un hombre que no mostraba sus miedos, un hombre que siempre estaba al pendiente de lo que iban a decir de él. Y esto, pues, generaba, ya ha ido generando un malestar en la cultura, ¿no? Sí, creo que has hecho una reseña muy interesante, Gilberto, sobre todo por el aspecto, quisiera que las personas pensaran un poquito cuál es la imagen del hombre que se nos enseñó. Por ejemplo, pensemos en la época de oro del cine mexicano, ¿cuál era el prototipo de hombre? El charro, el charro, bragado, valiente, que enfrentaba cualquier desafío en cualquier momento. Borracho, mujeriego, parrandero, jugador. Para animarse a llevar serenata tenía que estar borracho. Claro, claro, claro. Pero además, cuando va cambiando esta esfera de que ya no es el charro, el charro mexicano, sino también el dandy mexicano, el de traje con su florecita o con su pañuelo, con su sombrero. O sea, tenía que ser un prototipo de hombre que podría traer pistola o podría traer una maja o lo que sea, pero siempre cargado de esta agresividad que tú mencionas. Hay algunas teorías que lo mencionan incluso desde hace muchos años. El hombre era el cazador, ¿no? El que tenía que ir a enfrentarse con las bestias, el que tenía que traer el sustento. Y la mujer la que se dedicaba a la recolección y de alguna manera actividades menos peligrosas. Pareciera que esos prototipos sociales, aun cuando se han ido matizando, aún están generalizados. O sea, hay muchas personas que podemos estar pensando en estas nuevas masculinidades, en estos cambios de perspectiva, de comportamientos. Y que a lo mejor las personas que puedan estar más en los ámbitos académicos y en los ámbitos de servicio, tendremos quizá más necesidad de hacer cambios más rápidos. Pero la gran mayoría de la población puede pensar, yo no soy machista. Muchos hombres pueden pensar, yo no soy machista, yo no le pego a mi mujer. Incluso yo le ayudo, como te decía en el bloque anterior, yo le ayudo en los quehaceres. Yo le ayudo con los niños. Así como, pero es que no le ayudas. Todavía traemos esa parte. Incluso cuando hay algunas desaveniencias, pareciera que las familias también lo siguen tratando a un hombre que sea más solidario, como el mandilón. O sea, es que ¿cómo es posible? Hay familias que aunque tengan ciertos estudios, si tú quieres hasta de posgrado, cuando el hombre se sienta, la mujer tiene que servirle el plato de comida. O sea, no me importa si tienes maestría, doctorado, si trabajas tú también, si tú tienes incluso un sueldo mayor que el de tu marido. Cuando vengas a mi casa, a veces las suegras, hasta la doctrina, ¿no? Cuando vengan a comer a mi casa, tú le sirves a mi hijo. O sea, yo no le voy a servir. Yo quisiera servirle, pero ahora tú eres su mujer y tú le tienes que servir. O a veces le dicen, oye, ¿no te planchó la camisa tu mujer? O ¿por qué andas arrugado? O sea, es decir, sí tenemos estos nuevos conceptos, estos nuevos paradigmas, pero los cambios todavía son muy lentos en la gran mayoría de la población. Es momento todavía que la gran mayoría de la gente, de las mujeres principalmente, si van a salir a algún lado, si tienen alguna invitación, una fiesta, una reunión, todavía le dicen al marido, a lo mejor ya no le dicen con la palabra exacta, oye, me das permiso de ir, pero sí le dicen, oye, ¿cómo ves? Fíjate que me invitaron, ¿hay problemas si voy? O sea, a lo mejor ya no le dicen, me das permiso, pero todavía existe esta parte de, ¿te enojarías si voy? ¿O hay algún problema si voy? Cuando quizá este paradigma lo que menciona es una simetría en derechos, en obligaciones, en actividades, en la cual, por comunicación, oye, te comento, el próximo viernes no voy a estar, necesito que hagas esto, 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 esto con los niños, porque tengo una despedida soltera, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor algunos hombres podrán decir, a ver, a ver, a ver, pues te manda sola, ¿o qué? Sí. O sea, ¿me estás avisando? Todavía está muy arraigado eso en nuestra cultura. Todavía está muy arraigado. ¿Me estás avisando o que ya te manda sola? Exacto. Como si la mujer al casarse adquiere su estatus de esclavitud, ¿no? O de inferioridad, si no. O de inferioridad, ¿no? O de inferioridad, sí de inferioridad ante un hombre que es el que toma las decisiones generalmente, ¿no? Estos son ejemplos quizá muy radicales, pero hay muchas, muchas situaciones en las que sigue suscitándose estas actitudes y estos comportamientos, porque es un cambio actitudinal principalmente, de hasta dónde yo me estoy comportando con tal disposición, porque actitud es eso, disposición a, o sea, lo voy a hacer con una actitud de enojo, de resignación, de alegría, de solidaridad, de respeto, o cómo lo estamos alcanzando. Me parece que como muchos cambios, a veces se generan ciertas suspicacias, ciertos rechazos, y hay algunos sectores incluso que pueden pensar que se está tratando de feminizar a los hombres, de quitarles esa hombría, de quitarles ese, ese, esa bravura o ese bravío, no sé, porque de alguna manera dicen, me ha tocado escuchar a algunas compañeras y población en general que dicen, no, sí quiero que mi hombre no sea macho, pero tampoco que sea alguien con quien voy a competir por las cremas, ¿no? Esto creo que todavía se va al otro extremo, como si el que haya un cambio de actitud en los hombres, quizá más solidaria, estuviera rayando ya en la feminización, ¿no? Como si los hombres también van a, no sé, decía una chica en alguna ocasión, a ver, yo quiero un novio, no una comadre, no una amiga. O sea, y estamos hablando de generaciones que ahorita rondan los 25 años, 23 años, o sea, ¿qué estamos enseñando? Los que estamos enseñando, ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestras hijas? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué paradigma? Me parece que todavía está muy arraigado la situación de, es que tienes que saber esto para cuando te cases, tu marido no se queje de tal o cual cosa. O tienes que buscarte una mujer que sea también muy chambeadora, muy trabajadora. Muy hacendosa. Pero que se hacen dosita, ¿no? Que se hacen dosita. Que quiera trabajar, está bien que trabaje, pero que tu casa te la tenga limpia. Sí. Irónicamente, muchas de estas palabras o de estos requerimientos, Gilberto, lo dicen las propias madres, las propias mujeres. O sea, en algún momento decían, ¿quiénes son las que hacen, las personas que hacen a los machos? Las mamás de los machos. ¿Quiénes son quienes hacen a los hombres de tal o cual comportamiento? Las mamás. Bueno, a lo mejor en algunas etapas sí era, ¿no? Porque se les tenía encomendada estas misiones. Como tú decías, cuando nacemos se nos entrega casi un paquete. Eres niña, es un paquete rosita. Eres hombre, es un paquete azulito. Pero, ¿y qué sucede si una persona acaba de tener un bebé, un bebé varón, y las personas llegan con unos regalos rositas o morados? Aún ahorita, en la actualidad, creo que este tipo de aspectos está todavía mitificado. Así como, ¿cómo que le voy a llevar a mi sobrino, que acaba de nacer, ropa rosita o ropa morada? Pues eso no es correcto. O sea, y seguimos reproduciendo estas actitudes, estos parámetros, que son parte de lo que las teorías, las perspectivas de género, están tratando de matizar para que ese paquete no sea tan pesado para el hombre o para la mujer. Sí, estamos en unos tiempos donde nos estamos reinventando y estamos redefiniendo el concepto de ser hombre, pero también el concepto de ser mujer, el concepto de ser pareja, el concepto de sexualidad, el concepto de plenitud en lo que viene siendo una relación de pareja. Bueno, pues, ¿usted qué piensa? ¿Qué opina respecto al tema? Llámenos 3122-119-3647-1883 o mándenos un WhatsApp al 33-1019-0712. Vamos a una pausa y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me acompaña el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, terapeuta de pareja y familia, para hablar de un tema que también nos pone a reflexionar sobre la forma en la que hemos aprendido a ser, a mostrarnos, a hablar, a sentir, a gozar o a sufrir. ¿Por qué tengo miedo de decir quién soy? ¿Por qué a los hombres se nos enseña a ocultar, pues, esta sensibilidad? ¿Por qué tenemos que ocultar el cariño, el amor, la ternura? Bueno, ¿por qué tenemos que ocultar hasta nuestro dinero, que la mujer no sepa cuánto ganamos, que nadie y al contrario, que todo mundo sepa que nos está yendo muy bien? Bien, pues, vamos construyendo un reino del temor y si pudiéramos hacer una lista de los temores más comunes que tienen los hombres, sería algo así. Miedo a quedar calvo, miedo al fracaso o miedo al éxito, miedo a no ser aceptado, comprendido, escuchado, miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a los sentimientos, miedo a revelar a otros nuestros verdaderos yos, miedo a no tener una erección. Pues, estamos en un reino del temor y no se nos enseña a los hombres a contactar con nuestro miedo porque en un momento determinado el miedo es saludable, ¿no, Luis Eduardo? Sí, claro. El miedo como el dolor son indicadores de que algo está suscitándose, que algo está pasando y que tenemos que ponerle atención. Pero le tememos porque nos enseñan que eso no debe pasarnos. O sea, es decir, ¿cómo es posible que te pase que no tengas una erección o que no logres una erección suficientemente duradera? O sea, eso no está bien. O sea, tienes que prepararte. Un hombre, hombre, no le pasa eso. Entonces, el que nos suceda eso en algún momento determinado pone en entredicho mi hombría, pone en entredicho mi masculinidad, pone en entredicho mi funcionamiento, no solamente de manera biológica, sino social. Entonces, me parece que se le tiene miedo a todos esos aspectos que has mencionado porque vienen en el paquete de expectativas que debemos de cumplir socialmente. Ahí había, hace mucho tiempo, no sé si recuerdas, que decían, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Sí, feo, fuerte y formal. O sea, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Qué pasó hace 10, 15 años cuando empezó a haber este movimiento de hombres metrosexuales? De depilarse, de ponerse cremas, de buscar tener una figura, una imagen mucho más cuidada. Y entonces, aquí en México se le hizo sorna a este concepto de metrosexual y en muchos aspectos incluso le llamaban metrohomosexual, ¿no? Así como, a ver, por decir algo bajito, ¿no? Por decir algo no muy hiriente. Pero, ¿cuántas ocasiones el que un hombre pueda decir, me siento débil o me gustaría que me abrazaras porque me quiero sentir protegido? ¿Cuántos hombres podrían decir, ¿cómo crees que voy a decir eso? O sea, el hombre es el que protege, no estoy para que me protejan. O sea, yo tengo que hacer las cosas. O sea, ¿cuántas ocasiones por esta parte de no llorar, de tener prohibido el llorar, había incluso refranes o dichos que decían, no llores como mujer, lo que no supiste defender o hacer como hombre? O sea, estas premisas, estas indicaciones del hombre duro, del hombre fuerte, del hombre invencible en algunos momentos, pues si te tumbaron te levantas y punto. Si te duele, te callas y punto. Si no aguantas, ve y tómate unas cervezas o tómate unos tragos, pero que no te vean llorar. Que no te vean que estás sintiendo dolor, porque eso te hace ver débil. ¿Cuántas ocasiones, cuántas generaciones han pasado por esto o pasaron por ello? Creo que a ti, como a mí, nos ha tocado trabajar con personas que nos han dicho, es que mi papá nunca nos dijo te quiero o te amo. Mi papá era un hombre duro, era un hombre de esos de antes, de esos que no demostraban sus sentimientos. Para mi papá, demostrarnos su amor era llevando el sustento a la casa. Así es. Era que tuviéramos ropa y que tuviéramos calzado. O sea, para cuántas personas que ahorita podrán estar escuchando, en su casa las mujeres no debían ir a la escuela. Porque tenían que prepararse para ser madres y buenas esposas, para cuando su marido llegara, lo tuvieran contento. Sí. Incluso los hombres decían, ¿y para qué vas a ir a la escuela? Si al rato te vas a casar y no vas a hacer nada. Te van a mantener. Te van a mantener. O sea, cuántas personas de las que pueden estar escuchando, de las que podamos imaginar, en las herencias no figuraban las mujeres. Sí. O sea, las herencias eran para los hombres. Porque las mujeres iban a ser mantenidas y quien tenía que mantenerlas y proporcionarles casa era el marido. No los hermanos, no el papá. Si apareciera que en estos aspectos, en estas premisas machistas, ¿por qué no decirlo? Porque así lo aprendieron, porque así era del estilo, porque así se necesitaba, incluso por decirlo socialmente, en algunas épocas, esto se ha ido modificando. Incluso podrá haber personas que no estén de acuerdo con esto que digo de necesitaba. Pero nuestra sociedad ahora ya no necesita que sea así. Necesita hombres más sensibles, más sensitivos, más amables, más solidarios, más conscientes, pero también mujeres que sean más solidarias, más conscientes, más amables. Y no necesariamente que tengan que masculinizarse las mujeres. No se trata de que vayamos otra vez a la polarización de empleos para hombres y empleos para mujeres. Yo he visto en ciencias de la salud mi carrera en algún momento cuando yo estaba estudiando psicología y todavía hace algunos años, en donde decían, pero esa es una carrera para mujeres. Pensemos en enfermería, ¿cuántas veces decían? Es que esa es una carrera para mujeres. O sea, los hombres no podemos atender en la salud, a menos de que fueran dentistas o médicos. Claro que tenemos alguna aportación. Y el papel de la mujer, o sea, no podía haber mujeres arquitectas o mujeres ingenieras. Por supuesto que también las puede haber y quizá con igual o mayor creatividad que muchos hombres que también estudiaron y se dedican a este tipo de actividades. O pensemos, hace todavía cinco años podría ser incluso, cinco o diez años podría ser complicadísimo ver a una mujer siendo operadora de transporte público. Incluso me tocó ver a algunos hombres y mujeres que veían que era una operadora en lugar de un operador y decían, no, mejor me espero al siguiente. O sea, y esto es parte de las cuestiones culturales que tienen que ir cambiando. Así como en algún momento, en los años sesentas, cincuenta, sesentas, se empezaron a utilizar pantalones las mujeres y esto no los hacía menos mujeres, aunque en muchos, en mucho tiempo fue tomado como un síntoma de que se estaba amachando esa mujer o que quería ser como los hombres. Yo creo que son momentos, son coyunturas que se tienen que estar dando en nuestra cultura, en nuestra sociedad para que podamos repensar cuál es nuestro papel en esta sociedad. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo nos educamos a nosotros mismos? ¿Cómo compartimos con nuestra pareja? Y no se trata de que sea una moda, de que ahora, como escuché en algún momento, me decía una señora, es que ahorita la moda es que los hombres sean gays y que las mujeres sean lesbianas. Yo creo que no se trata de modas. No, no es moda, claro que no. Yo creo que tampoco se trata de que ahora haya muchas personas que quieran ser transgénero o que quieran ser transexuales. O sea, me parece que estos son términos, esto de querer, es muy ambiguo, es inexacto, por supuesto. Pero me decía alguien, con todas estas situaciones de perspectiva de género, es que ahora solo resulta que me diga a mi hijo que no es persona, que es un perro, porque él se identifica con los perros. Me parece que estos son comentarios desafortunados y sin argumentos reales. Entonces, pues, creo que sí tenemos que pensar cuál es nuestra posición y tendremos que tomar una posición. Hay grupos muy conservadores que incluso pueden meter aspectos religiosos, algunos conservadores que meten aspectos biologicistas. Y bueno, son solamente posturas que a veces si no tenemos una mayor flexibilidad para escuchar, pues lo que vamos a hacer es solamente discutir y pelear con las demás personas porque no aceptamos, porque no comprendemos sus puntos de vista de cómo debemos comportarnos como hombres, mujeres o como integrantes de una sociedad en general. Sí, tiempos donde nos invitan o nos estamos invitando todos a una reflexión para que entonces nuestra manera de mostrarnos ante el mundo sea más elegida por nosotros mismos y no solamente porque así fuimos educados echándole la responsabilidad y la culpa a alguien más que en su momento le funcionó esa manera de ser. Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Su opinión es importante en este programa, recuérdelo, 3122-119-3647-1883 o mándenos un mensaje vía WhatsApp al 3310-190712. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos hablando sobre las nuevas masculinidades. Y ya lo decía Richard Bach en su libro Ilusiones, la criatura interior que aprende, ese ser animoso que no es sino tu yo interior, es quien te conduce a través de toda tu vida. No des la espalda a posibles futuros hasta no estar cierto que nada tienes que aprender de ellos. Siempre tendrás la libertad de cambiar tu opinión y escoger un futuro diferente. Bien, transición y transformación. Eso es lo que nos hace verdaderamente ser seres humanos actuales y saludables. Tenemos participación del público, Luis Eduardo, terminación 0488, dice, el machismo es una práctica negativa que por desgracia se impone por parte de la madre, puesto que desean que sus hijos sean muy machos y temen en el fondo a que sus hijos puedan ser homosexuales. Excelente el programa y el invitado de hoy. Saludos, José Castro. Muchas gracias, José Castro. Lo que mencionabas, ¿no? Sí, creo que son prácticas tradicionales, creo que durante mucho tiempo en estas perspectivas tradicionalistas se temía y se buscaba esconder principalmente estas identificaciones del ser homosexual, el ser gay, el ser lesbiana, era algo no bien visto y por supuesto que en ninguna o casi en ninguna familia quisieran o querrían que alguno de sus integrantes fuese gay o fuese lesbiana. Entonces, por eso trataban, yo creo que de reforzar esta idea del hombre fuerte, fornido, valeroso, atrabancado. Incluso había personas que podrían pensar, prefiero que mi hijo salga adicto a que me salga gay, prefiero que me salga delincuente a que me salga gay. O sea, es tan tontos estos comentarios que estoy haciendo, si quieres, Gilberto, pero demostraban la idiosincrasia de un sector de la población o de una temporalidad de nuestra sociedad. Afortunadamente, esta perspectiva es lo que está permeando poco a poco en estos cambios de identificación. Así es. Terminación 7099 dice, Hola, si muy fuerte valorarme como mujer y recobrar mi dignidad, perdón, lo estoy leyendo textualmente. Si muy fuerte valorarme como mujer y recobrar mi dignidad, como pienso, lo que quiero, lo que me gusta, respetando y pedir respeto y me valoren y opinar eso me hace libre. Y cuando pienso, soy bonita. Y cuando pienso, soy bonita. Eso me hace libre. Y cuando pienso, soy. Bonita noche. Un fuerte abrazo. Soy Katia Andrade. Gracias. Bueno, ya ves que luego los correctores... Sí, los correctores nos hacen malas pasadas, ¿no? Las hacen malas pasadas. Buenas noches. Terminación 1398 dice, Ayúdenme a entender, ¿cómo el peor enemigo de la mujer es la mujer misma? Una amiga me dijo que no votaría por la única candidata mujer porque no cree que gane. Una madre que no apoya a su hija. El machismo me parece el grito de un niño que no sabe ser hombre. Un macho me parece un hombre mutilado del alma. Gracias a Julio César Moreno. Gracias por tus comentarios. Primero, una mujer es la principal enemiga de otra mujer. No sé si sean la principal enemiga, pero sí creo que en muchos momentos, como lo mencionaba hace un ratito, a la mujer se le dio en su paquete, que era la que tenía que educar a los hijos. Y entonces era educarlos repitiendo los mismos patrones que ya se le habían indicado que tenía que enseñarles. Yo creo que sí hay mucha competencia entre mujeres, pero también la hay entre hombres. Yo creo que esto de la perspectiva de género lo que nos permite comprender más allá de la competencia es el cómo podemos colaborar. Colaborar indistintamente de con quién. En lugar de competir con otra persona, colaborar para tener una mejor sociedad, una sociedad más amable. Fíjate que hace poco platicaba con unos amigos de Michoacán y me decían, ¿te acuerdas cuando a Guadalajara se le denominaba ciudad amable? Y ya no tiene eso. Y tienen razón, Gilberto. Ya no tenemos muchas cosas de amable, pero no nada más Guadalajara. Creo que nuestra sociedad mexicana, por decirlo de un sector solamente de nuestro país, tenemos que volver a ser amables, tenemos que volver a ser solidarios y cada vez somos más competitivos y más egoístas. Y creo que esta perspectiva lo que nos permite es una puerta más a esa solidaridad, a esa amabilidad, a esa colaboración. Juntos podemos hacer las cosas. Es cierto que muchas personas podrán pensar que una mujer no está preparada para ser presidenta o para ser quien dirige. Yo he trabajado con muchas mujeres como jefas mías y me parece que son personas muy capaces, con muchas tablas, con mucha visión, con mucha creatividad. Y por supuesto que yo creo que hay mujeres que tienen mucha preparación para ser no solamente presidentas de nuestro país, sino de países quizá incluso más avanzados. Así es. E inclusive ser lo mejor que muchos hombres. Por supuesto que sí. Terminación 0701 dice, Doc Hermoso. Hombre, muchas gracias. Buenas noches. Me encanta este tema. Me gustaría tanto que esta postura que están planteando tuviera más presencia en nuestra sociedad, que los hombres supieran lo hermosos que se proyectan cuando muestran esa parte humana que lamentablemente les enseñan a esconder. Recuerde que soy maestra de primaria y siempre promuevo en niños y niñas nuestra valiosa parte humana que nos embellece tanto. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias a esta bella maestra que nos escribe. Y que pues ahí está también la parte de ir poniendo nuestro granito de arena como profesores, como maestros, como padres, como madres, como amigos. Estar mostrando una forma de ser personas de manera diferentes, sin miedo al que dirán y sin miedo a romper esos paradigmas viejos que nos atan, que nos encasillan, que nos asfixian dentro de una armadura oxidada. Sí, es correcto. Fíjate que hace poco estaba en un parque en donde estaban rentando carritos eléctricos y a un niño se le ocurrió subirse a una moto rosita y la mamá misma le decía no, a esa no, esa es de niñas. Espérate a que traigan el negro o el azul o el que sea, ¿no? Pero no a rosita. O sea, yo creo que son cosas que tendremos, claro, claro, yo creo que tenemos que comenzar a poner el debate, a platicarlo con otras personas. Ahorita tú mencionabas como maestros, como padres, yo diría también como vecinos, como vecinos de una ciudad, como vecinos de un país, de un estado, que es muy necesario que podamos ser más respetuosos. Y no estar quizá siendo sorna de las decisiones de uno u otro porque era rosita o azul. Creo que eso son cosas que tendremos que ir cambiando, pero revisando desde nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo para que prevalezca este machismo o este sistema de dominación masculina? Porque muchos piensan de esa manera. Pero ¿yo qué estoy haciendo para que se siga manteniendo? Esto es como la corrupción. ¿Y yo qué estoy haciendo para que la corrupción siga? Creo que eso podría ser como un comentario final de mi parte, Gilberto. Es decir, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esto mejore o para que se mantenga? Sí, sí, porque al final de cuentas nosotros somos parte también de ese conglomerado de ideas, de creencias, ¿no? Somos los que también transmitimos, damos fe, damos testimonio de lo que nosotros nos dijeron y de lo que nosotros en un momento determinado pensamos o no pensamos. Simple y sencillamente lo seguimos de lado. Y lo avalamos, ¿no? Y lo avalamos con una sonrisa. Y lo avalamos automáticamente, ¿no? O lo negamos con una mirada o con una palabra, como esta señora. No, a ese no. A ese no, porque ese es de niñas. O sea, ¿en serio? ¿De veras habrá cosas que sean tan así de niños o de niñas? Creo que tendríamos que pensar mucho en esa situación, porque el que se suba un niño a una moto rosita no lo hace menos niño. Ni una niña que se suba a una moto negra o a un carrito negro la hace menos femenina. Son constructos que vamos nosotros cambiando como sociedad y que en un momento determinado tendremos que llegar a normalizar estas nuevas perspectivas. Y fíjate, haciendo un comentario, ahorita se está dando un gran premio en Barcelona y el día de hoy las prácticas no se pudieron hacer porque estaba nevando. Y entonces pasan a Checo Pérez, a Sergio Pérez, este formidable piloto de Fórmula 1 que es de aquí de Guadalajara. Y traía un equipo, un traje rosita, ¿no? Sí. Me hizo muy interesante, a la hora que lo vi dije, rosita, todo rosita, perfectamente rosado, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ahí está. La invitación está para que nosotros pensemos y repensemos también nuestra forma de ser y de comportarnos como hombres y como mujeres y que vivamos relaciones de pareja mucho más constructivas, mucho más alegres, mucho más sintónicas y que no prevalezca la violencia y la agresividad. Es correcto. Luis Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias. Si alguien te quiere contactar. Por supuesto, puede hablarnos al Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, 3342-0261, 3342-0262. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Gracias a ti. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y desea una cita para psicoterapia individual o de pareja. Puede llamar al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por mi parte es todo.